El pueblo mayoritariamente, de una manera contundente, le dijo al gobierno, le contestó a la pregunta de que si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con que se mantenga el sistema de arbitraje para resolver controversias en materia de inversión y controversias contractuales, contractuales, se entiende, con las empresas transnacionales. El pueblo votó a favor de esto, pero esto no queda allí, pues. Esto tiene una trascendencia enorme, que hasta este momento se han sentado en esta mesa y en otras mesas, no lo han visto. El momento que el pueblo dijo, contundentemente que no a esa pregunta, automáticamente se cae el convenio del CIADI. Se cae el convenio del CIADI, porque como el Ecuador mantiene su adhesión al CIADI, ser parte del CIADI, cuando el pueblo le dijo no al arbitraje internacional, y el convenio del CIADI es un convenio que precisamente está estructurado para el arbitraje internacional del Banco Mundial, que siempre ha sido favorable a las transnacionales. ¿Y qué estipulaba este convenio del CIADI? O sea, facilitaba el arbitraje con una cantidad de trampas. A ver, le voy a poner unas dos o tres trampas. Verá, cada país, mejor dicho, el país tiene que nombrar un árbitro. Y la empresa que demanda al Estado, porque generalmente vienen de demandas del Estado, nombra a su árbitro. ¿Quién nombra el árbitro dirimente? El presidente del Consejo de Administración del CIADI, del presidente del Consejo de Administración del... El nombre de este organismo se llama... Centro Internacional de Arreglo. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ¿Quién designaba el árbitro dirimente? El presidente del Consejo de Administración del CIADI. Entonces, la pregunta al millón ecuatorianos. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración del CIADI? El presidente del Banco Mundial. ¡Ah, caramba! Entonces, ya... O sea, ahí sí están hechos, o sea, las transnacionales, ¿no? Temas como este, por ejemplo. La jurisprudencia que se sigue. Usted, por ejemplo, firma un contrato en el Ecuador que tenga que ver con temas comerciales, contractuales o de inversión. Y obviamente ese contrato está sujeto a las leyes ecuatorianas, porque eso lo dice expresamente el contrato. Y de pronto a un arbitraje le dicen, como sucedió en el caso entre Nigeria y la empresa Pepita y no sé qué. Y a mí, ¿qué me importa el caso de Nigeria y la empresa Pepita? A mí me interesa que se vea dos cosas. El contrato y la normativa jurídica del país en el cual se firmó ese contrato. Ni siquiera la normativa jurídica del país al que pertenece la empresa transnacional. Entonces, la trampa está hecha. Segundo, se exceden de manera burda en sus competencias. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo del caso occidental, del caso occidental caducidad contractual. No me voy a extender. En el caso occidental, lo que se discutía para la caducidad contractual era si la empresa occidental había transferido, no derechos y obligaciones del contrato sin la autorización del Estado ecuatoriano. Y de acuerdo al contrato, porque eso estaba establecido en el contrato, no es que se inventó el gobierno de ese momento, eso estaba establecido en el contrato, cláusula 16 del contrato, se establecía que si una empresa, en este caso occidental, transfería derecho a obligación sin la autorización del Estado, ella traía consigo la caducidad contractual. Y lo mismo decía la ley de hidrocarburos en los artículos 73, 74 y 75. Entonces, no había para dónde irse. Entonces, cuando dicta el laudo arbitral, el tribunal de arbitraje, dice que evidentemente se ha demostrado que sí ha transferido derechos y obligaciones la empresa occidental, pero que la sanción era muy dura. ¿Y quién es el tribunal de arbitraje para cuestionar la potestad del Estado de sancionar ese contrato, que además el Estado lo hizo en base a lo que dice la ley? Y a lo que la occidental aceptó en la firma de ese contrato. Ese contrato fue firmado por Maston Cunningham, representante de la occidental. Nadie puso una pistola ni un revólver para que firme ese contrato. Entonces, son contratos, son laudos y ritos. Eso es el CIADI. Y de eso podemos hablar solamente un programa sobre qué es el CIADI y qué hace el CIADI. Entonces, con esta pregunta del arbitraje internacional, ya ahí ya no hay forma. Es que no pueden sostener el arbitraje. A ver, van a intentar, porque el derecho al pataleo existe, pero no les vamos a dejar. ¿Cómo podrían intentarlo, Doc? O sea, que sí, pero que subsiste el artículo de la Constitución que dice que no se podrá suscribir tratados en los que el Estado ecuatoriano ceda a jurisdicción soberana a instantes de arbitraje internacional. Y que no vamos a suscribir ningún tratado. Pero sigue el arbitraje. No, señor. Al pueblo se le consultó otra cosa. Doc, disculpe una pregunta. ¿Esto del arbitraje ya no estaba como eliminado? No, todo lo contrario. Es la segunda parte de lo que tengo que hablar. Ah, porque yo tenía entendido eso. No, no, no. Me acuerdo que fue una lucha contra el tema del CIADI y todo esto. No, no, no. A ver. A ver. Entonces, lo primero, que quede ya claro para cerrarlo. O sea, lo del CIADI, tenemos que salir del CIADI inmediatamente, porque no podemos este rato actuar, inmediatamente que el Consejo Nacional Electoral formalice y oficialice los resultados de la consulta, que ya sabemos que ganó la pregunta. En ese momento tienen que activarse todo tipo de organizaciones, movimientos políticos, e inmediatamente pedir la salida del CIADI. Porque no nos van a venir a tomar del pelo. Si el pueblo dijo no al arbitraje, es no al arbitraje de todo tipo. Ah, o sea, si no estos movimientos o todos no decimos que hay que sacar a Ecuador del CIADI, o sea, por ahí, por derecha o por izquierda, como dicen por ahí, nos pueden seguir metiendo. Van a intentar meternos gato por liebre. Pero viene la segunda. Ajá, a ver. Viene la segunda, y esto le aclara su duda a Londra. En el año 2018, como no, en pleno gobierno de Moreno, se reformó el Código Orgánico de la Producción. Sí. Se reformó el Código Orgánico de la Producción. Y se introdujo en el artículo 16 del Código Orgánico de la Producción dos artículos que en suma dicen esto, que el Ecuador deberá pactar arbitraje internacional en contratos de inversión. Todos, en última instancia, así sea un contrato de índole contractual o comercial, desemboca en el tema de inversión. ¿Por qué desemboca? Le explico la trampa. Verá, si digamos un contrato X, le puedo poner ejemplos, el contrato, la violación al contrato por parte de Repsol, que se produjo en años por el 2004-2005. El Tribunal de Arbitraje dijo que no le podían tocar, el Estado le aplicó una multa a Repsol, multa contemplada en el contrato, y multa contemplada en la ley. Entonces, ¿qué dijo el autoarbitral? ¿Qué dijo el autoarbitral? Que se le había expropiado inversiones. O sea, eso no es expropiación de inversiones. La expropiación es una figura jurídica que funciona cuando a alguien le quitan un terreno para que por ahí pase una carretera, por poner un ejemplo. Pero no se le expropia inversiones a quien se le multa por incumplimiento de un contrato. O sea, los laudos arbitrales, los laudos arbitrales son la asquerosidad más grande en contra de los intereses de los países. Por eso, en estos días, tuve la suerte, y lo hice viral, de encontrarme la carta de 300 profesores de las principales universidades de Estados Unidos, encabezados por Stiglitz, que él representaba la Universidad de Colombia. Y estuvieron otros profesores, incluso un profesor de Harvard, que coincidencialmente fue profesor de Barack Obama. Y en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, Alondra, en Estados Unidos hay un revolú, porque los profesores de las universidades le están diciendo a Biden que ya no quieren saber del arbitraje. Claro. El arbitraje internacional. Y Stiglitz es el más claro, porque él dice que perjudica a los países y provoca que lo saquen, más o menos lo dice, que le metan la mano al bolsillo. Y hay países de los que también llaman primer mundo que también no quieren absolutamente estar cerca de nada del arbitraje internacional. Es que ellos se dan cuenta del despojo que hace nuestra economía con esos arbitrajes. Claro. E incluso me entero de algo que lo estoy investigando. Pero esto ya les saqué ventaja yo en la semana pasada. Me entero de otro tema, que es el siguiente, que Joe Biden está en contra del arbitraje. También. También. ¿Cómo se entera? Porque ellos en la carta dicen eso. Y dicen, como usted sabe bien, señor presidente Biden, que usted ha sido enfático en señalar que el ISDS, así se llama en inglés, ¿no es cierto? Las disputas en arbitraje. Que usted esté en desacuerdo con el arbitraje. Ya. Entonces, yo me reía cuando planteaba esto. Porque decía, hasta ellos se dan cuenta lo que es el arbitraje. Y aquí nos lo venden como la panacea. Claro. No es cierto. Entonces, en el tema del arbitraje, primer tema del tema es el CIADI y cómo funciona el arbitraje. Pero viene ahora sí lo que quería poner en su conocimiento. Y repito, 2008. Se reforma... ¿2008 o 2018? ¿2018? 2018. 2018, perdón. Disculpe. 2018. Se modifica el código orgánico de la producción. Sí. Y se introduce esos dos artículos que dice que el Ecuador deberá pactar arbitraje internacional en contratos de inversión. Ajá. Primero, tengo que decir lo siguiente. Mire, mire cuando redactan las leyes estos asambleístas adefensiosos que viven puesto la camiseta de las transnacionales. O sea, ¿qué es el arbitraje por concepto? Es un método alternativo y voluntario. Por eso es que la piedra angular del arbitraje es el consentimiento de las partes. ¿Y cómo es que en una ley ecuatoriana se hace constar que el Estado deberá pactar? Es obligatorio. O sea, ahí no... El Estado solito, perdón lo que voy a decir, solito se baja los pantalones sin que nadie le pida que se bajen los pantalones. Entonces, en esta reforma que se hizo al código orgánico de la producción existe esto. Y existe algo peor todavía. Porque señala por dónde debe funcionar el arbitraje. Y habla de las reglas de Naciones Unidas que están administradas por la Corte de Permanente de Arbitraje de la AIA. Habla del arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París. Y ahora tenemos que sumar el tema del CIADI, porque esto entramos después del 2018, volvimos al CIADI. Entonces, tiene que derogarse esos dos artículos del Código Orgánico de la Producción. Pero derogarse inmediatamente. Porque la pregunta, la pregunta que se hizo a los ecuatorianos es vinculante. Claro. Es vinculante. Aquí yo estaba leyendo, Doc, que esto es un comunicado como un boletín del mismo CIADI. Dice, el 4 de agosto de 2021, la República del Ecuador depositó su instrumento de ratificación del convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, el convenio del CIADI, ante el Banco Mundial. El día de hoy, Ecuador se convierte en el estado número 156 en ratificar el convenio del CIADI. Ahí justo estaba diciendo, 4 de agosto de 2021. Ahí volvimos. Claro, es que yo no sabía. Yo pensé, porque me acuerdo, me acuerdo creo que era 2020, finales de 2021 todavía, antes del 4 de agosto, que había esta discusión por no ingresar al CIADI y al final sí se logró ingresar al CIADI, pero no me acordaba, claro. A ver, voy a refrescarle la memoria a Londra. Verá, allí es lo que sucedió, porque nos estamos acostumbrando a tener esa Corte Constitucional y Opereta que tenemos. La Corte Constitucional negó la facultad que tenía por norma constitucional la Asamblea Nacional para conocer este tipo de tratados. Y no le permitió que la Asamblea conozca este tema. Y directamente le dio el visto bueno al presidente Lazo para que volvamos al CIADI. Eso, eso. Ahora es que cae de cuenta. Directamente le dio el visto bueno. Pero con esta pregunta, o sea, la consecuencia lógica, porque la gente se quedó en que ya no más arbitraje y no sé qué. No, tenemos que salirnos del CIADI, pero ya. Y esto entonces lo podemos lograr, ¿de qué forma podemos salir del CIADI? O sea, que el presidente tome la decisión de salir del CIADI o hay otro mecanismo para poder salir de ahí. A ver, las bancadas, en este caso confío en una, no creo que se pueda confiar en más bancadas. Tienen que enviar una carta inmediatamente, debidamente fundamentada, a la Corte Constitucional haciéndole notar. Pero tenemos que esperar uno, uno o dos o tres días más a que se publiquen los resultados. Haciéndole notar que si ya se ganó el no. No tiene sentido que el Ecuador se mantenga allí. Y también la Asamblea tiene que reunirse, tiene que reunirse a tratar este tema.